En el descanso os veíais con un 2 a 0 y con una victoria encarrilada. Sí, es una derrota dolorosa porque, como bien dices, al descanso se nos había puesto el partido bastante de cara. Pero sí que hay que reconocer que Las Palmas ha hecho un gran partido, ha sido superior y tal vez en el descanso no merecíamos ir ganando 2-0. Pero a pesar de ello íbamos 2-0. Es una lástima que nos hayan remontado, pero como digo, hay que reconocer que ellos han hecho un gran partido y no hay más que seguir. ¿Tiene la sensación en el tercer gol que sí que era gol, que había entrado? Sí, sí, yo creo que sí que había entrado. Al final es un buen remate abajo, que intento sacarlo, lo que pasa es que creo que ya la saco de dentro. Y luego lo da en el palo, me quedan las manos. Siempre queda la duda, pero yo pensaba que sí que había entrado. Hablando de dudas, ¿es el Elche el que se mete muy atrás o Las Palmas el que mete muy atrás? Bueno, creo que hay que darle mérito al rival, que el rival tiene un grandísimo equipo, tiene un juego interior muy bueno. Nos han quitado el balón, nosotros sin balón sufrimos. Y bueno, creo que hay que darles mérito a ellos. Pero bueno, sí que es cierto que con el 2-0 te ves que tienes el partido cerca y al final su juego se ha impuesto. Y bueno, hemos sufrido una derrota que, como he dicho antes, pues sí que es dolorosa, claro. ¿Puede dejar daños colaterales a nivel anímico? No, eso no, porque creo que el grupo es muy fuerte. Estábamos en una muy buena dinámica. Tenemos que saber de dónde veníamos, de seis partidos sin perder, que en esta categoría es muy difícil, con visitas complicadas. Y bueno, creo que no hay otra forma de ver las cosas que seguir, intentar pelear por sumar cuanto antes los 50 puntos, que tenemos todos muy claro que es el objetivo. Y a nivel anímico, pues bueno, hoy jodidos, obviamente. Mañana va a recuperarse rápido porque el martes tenemos la copa. Una pena, ¿no? 10.700 personas hoy, más público que costumbre y nos ha podido ganar. Sí, cuando han dicho por medafonía que éramos más de 10.000 y que la gente se va animando, pues ha sido muy agradable. Como más seamos aquí en casa, pues más fuertes seremos. Hoy nos hemos encontrado un rival con un nivel de jugadores muy elevado y que nos ha quitado el balón. Pero bueno, el equipo siempre se lo deja todo e intenta devolverle la confianza a la afición. Pero bueno, agradecer nosotros también el que haya venido más gente de lo que venía veniendo y esperemos que esto vaya más. A pesar de la derrota, al menos a ti te queda el dulzor de las intervenciones que has hecho y que ha supuesto que hayan vuelto a correar tu nombre. Bueno, cuando pierdes creo que no hay nada de dulzor. Al final lo importante es que el equipo sume puntos, que al final un portero está para parar e intentar que el equipo siempre esté en el partido. Y hoy pues bueno, pues me voy, bueno, jodido a casa porque hemos encajado tres goles y bueno, sí, a pesar de que he intervenido, que es mi trabajo, el equipo no ha sumado y eso pues no sirve para nada. Gracias, gracias. A vosotras. José, un poquito para acá. Imagino que fastidiados en el vestuario, ¿no? Ver las caras de los jugadores en el descanso y verlas al final habrá sido totalmente distinto. Sí, lógicamente después de que nos hayan remontado, el equipo pues está mal, lógicamente está hundido. Pero bueno, mañana es otro día, nos tenemos que levantar, el equipo venía con una buena dinámica y lógicamente no íbamos a ganar todos los partidos. Creo que Las Palmas es un gran rival, ha hecho un buen trabajo, creo que ha sido superior a nosotros en la mayoría del partido y nos quedamos con eso, con la racha que llevábamos, que estamos bien, que tenemos que seguir y que mañana a levantarnos a tope. ¿Qué ha pasado en el segundo tiempo? Bueno, creo que prácticamente en casi todos los partidos han sido mejores y que es verdad que nosotros hemos aprovechado el penalti y después nuestras ocasiones a la contra. Pero, como te digo, Las Palmas es un gran rival, nos ha quitado el balón y nosotros cuando nos quitan el balón pues el equipo sufre mucho. Te lleva a que te metan atrás con posiciones largas y ahí nosotros nos cuesta bastante, la verdad. Una pena, ¿no? Mal que es un auténtico golazo y no ha servido para sumar esos tres puntos. Sí, al final el gol no sirve para nada. Prefiero que no meter en toda temporada y que el equipo vaya ganando. O sea que el gol al final se queda en nada. Te imagino que habrás sentido en ese momento una alegría enorme, ¿no? Por lo bonito del gol y por lo que suponía ese marcador entonces. Sí, lógicamente es el 2-0, es un buen gol y al final se te ponía el partido de cara. En el momento, lógicamente, además es el primero de la temporada y lógicamente contento, pero como te digo, al final no ha servido de nada. Mañana es otro día, levantarnos, a seguir a tope, que tenemos estas son las dos partidos antes de las vacaciones y tenemos que ir a tope. Este revés nunca viene bien, pero que haya el partido de Copa y cambiar un poco el chip rápido siempre al jugador le interesa, ¿no? Sí, como te digo, nosotros estamos ya concienciados en que mañana tenemos que entrenar ya a tope, en que el martes tenemos otro partido de Copa, que tenemos que ir ahí con una gran ilusión y el sábado otra vez a terminar el año con una buena victoria allí en Albacete. José, ¿te da la sensación de que puede haber un poco de mal de altura, que cuando llegáis ahí al límite del playoff parece inalcanzable? No, yo creo que no es eso. Al final el equipo tiene muy claro el objetivo que tiene, que es llegar a los 50 puntos cuanto antes y creo que el estar más arriba, más abajo, no nos lleva más allá de eso. Gracias, José. Gracias.